Esto surgió de varias reuniones que tuvimos con distintos sindicatos, se ha conformado la CGT, perdón, la Intersindical Venado Tuerto, y bueno, los moviliza a la misma situación que estamos viviendo en el país, que está pasando cada vez peor con respecto a las medidas que está tomando el Gobierno Nacional, directamente en contra de todos los trabajadores. Y no solo eso, sino también con todos los jubilados. Nosotros pensamos que si la CGT no se pone a la altura de las circunstancias, nosotros vamos a tomar el camino que corresponde para defender los derechos de los trabajadores. Y por ende, le vamos a pedir a todos los referentes nuestros a nivel provincial y nacional que tomen carta en el asunto para pedir en forma urgente un confederal para elegir las nuevas autoridades de la CGT. Y hoy espero tener un consenso con todos los secretarios generales que van a estar presentes para llevar un documento, no solamente a la Confederación General de Trabajo con lo que pretendemos nosotros, sino también al Gobierno de la provincia con respecto a lo que ha firmado la reforma tributaria. Es un momento también de definición de lo que vendría a ser un comienzo de la paritaria. ¿Están pensando ya en un número en el cual pretenden que gire el aumento? ¿O cómo piensan abordar esto que parece venir muy complicado? Nosotros no vamos a fijar porcentaje, lo que sí tengo para decir que cuando firmamos el acta paritaria del 2017, firmamos con una cláusula gatillo que decía que el IPEC que marca el índice estadístico con respecto al consumo de la provincia, si elevaba fuera del 25%, tenían que elevar el porcentaje que habíamos acordado. Entonces, pretendemos que el Gobierno, ese punto y medio que pasó fuera del 25%, se vaya reflejado en los recibos de los trabajadores. Con respecto a la paritaria de este año, va a ser compleja. Desde el punto de vista, creo que, y entiendo que el Gobernador de la provincia manifestó que no tiene techo. Nosotros creemos que no tiene por qué mencionar lo que quiere hacer el Gobierno Nacional. Y bueno, nosotros vamos a discutir el reacuerdo del porcentaje que creamos en ese momento y que vamos a discutir con los distintos secretarios generales. Ya estamos pidiendo a las paritarias, en forma urgente, para tratar todos estos temas y otros temas que quedaron pendientes. Va a ser un año difícil. Nosotros estamos ya convencidos de que va a ser un año de lucha. Y bueno, esta reunión de hoy obedece a unificar criterios con los distintos pares nuestros. Y de acá saliera un plan de lucha. Si los secretarios de la Confederación General del Trabajo, vuelvo a reiterar, no toman la aposta, la vamos a tomar del interior del país. ¡Gracias! ¡Gracias!